Una vez más salimos del plató de básquet arena y lo hacemos, yo creo que es en la segunda cancha de los jugadores e internadores de baloncesto, que son los hoteles. Evidentemente viven en los pabellones, pero entre uno y otro partido la mayor parte del tiempo están o viajando o lógicamente en un hotel. Pero en esta ocasión no hemos venido a hablar de viajes, sí a hablar de baloncesto, como no podía ser de otra forma, con una auténtica saga baloncestística en esta ciudad, en Vitoria-Basteiz, que no son otros que Pepe y Pablo Lasso. Pepe y Pablo, una saga de baloncesto que estamos comentando antes de empezar, que yo creo que es la única que se repite, que los dos habéis sido jugadores, los dos sois entrenadores, los dos habéis hecho de comentaristas también en medios de comunicación un poco, os vais siguiendo los pasos, ¿no? En este caso, Pablo, a Pepe. Sí, bueno, yo creo que una vez que te metes en el mundillo, no quieres salir de él, te aferras a cualquier cosa y el tiempo te va colocando primero de jugador, luego de entrenador y luego de cualquier otra cosa, ¿no? Sí, bueno, yo, no sé, en mi caso cuando empecé, yo siempre he tenido claro que he sido jugador, hasta que dejé de ser jugador. Yo creo que ese es el día más triste, porque al que le gusta el baloncesto yo creo que lo primero que te gusta es jugarlo. Bueno, luego hay gente que le gusta más o que mantiene esa vinculación de alguna manera, a mí en este caso me atraía a entrenar, como hay otros que les atraen los medios de comunicación o incluso ligados de alguna otra manera. Hay gente que se ha hecho, pues, jugadores que han sido fisioterapeutas y siguen metidos en el baloncesto, pero, bueno, un poco, pues, en nuestro caso, yo creo que van bastante parejos, ¿eh? Cuando empezó, Pablo, ¿empezó un poco por iniciativa propia o tú le ibas ayudando, empujando? No, 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 por iniciativa propia. No se puede crear afición, la afición se siente, yo tengo otros dos hijos y no se han dedicado a ello, ¿no? Entonces yo creo que hay ahí una mezcla de capacidad, de soltura, de facilidad para jugar y esa facilidad le atrae al niño y le hace crecer, pero nada es prefabricado ni nada es... No, 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 sale por generación espontánea. ¿En tu caso espejo? Sí, no lo sé, yo jugaba, pero me acuerdo que en San Mieto el primero jugaba a fútbol y todo el mundo decía que jugaba bien a fútbol, pero dejé el fútbol y me metí en baloncesto y toda la gente, no, que te ha obligado tu padre, y eso es mentira, porque yo creo que él tampoco me... yo creo que era más yo el que le decía, el que me entrenara, que él me dijera a mí de ir a entrenar. Yo recuerdo pues domingos de yo decirle a él, vamos a entrenar, vamos a jugar, y era él, no se has pesado, no se has pesado, no se has pesado, o sea que en este caso mi padre me ha empujado, hombre, me ha empujado más cuando era profesional que antes, yo creo que la vocación mía viene pues porque me gustaba y porque quería llegar a ser un jugador, pero ahí no he tenido tanto apoyo, tal vez como luego cuando sí he sido profesional, él sí me ha empujado más. ¿Y las conversaciones de aquella época cómo eran? Imagino que él te haría mil preguntas sobre el juego, querría saberlo todo rápido ya... La cosa es grande natural, ¿no? Hay momentos en que la conversación se dirige a eso, ¿no? Y luego desde el padre se ve que hay ciertas dotes en el jugador, ¿no? Ciertas dotes. Pero nunca las dotes han dejado al margen otra serie de cosas, los estudios, el aprender a vivir, cuando Pablo fue a Estados Unidos no sabía ni a qué colegio iba, Pablo se fue a Estados Unidos a estudiar y no hicimos ningún planteamiento especial. Yo lo que quiero sí dejar claro en este momento de la conversación es que no se fabrican jugadores, o sea, el jugador nace con unas condiciones, tú le vas ayudando en una situación como la mía, pero nada es fabricado, o sea, no... Pablo no es el jugador que ha sido porque su padre le haya hecho tal cosa. Tiene que haber mucho de capacidad personal, ¿no? Tiene que haber mucho trabajo, tu primer año profesional, lo estamos contando desde hace 21 años, tu segundo año profesional te toca a tu entrenador, tu padre, ¿cómo fue aquello? Bueno, no lo sé, primero queda muy lejos, no me acuerdo, ¿no? Entonces lo que... hombre, yo creo que fue una oportunidad para mí muy buena, porque él me conocía y sabía mis reacciones y tal vez aprovechaba más mis virtudes y intentaba corregir mis defectos. Yo todavía recuerdo un partido de pretemporada que jugamos en Málaga, que pues yo tenía 18 años, yo pues me cruzaba mucho, pues obviamente pues tenía mucha ilusión y al acabar el partido, no sé, que me pito el árbitro y le pego una patada a una valla publicitaria, y es un detalle que me acuerdo, y mi padre me hizo tener ya de jugador profesional, me hizo ir, recoger la valla, ponerla de pie, delante de toda la gente de Málaga allí, silbándome, bueno, pero, bueno, pues él también me vino muy bien en el aspecto personal. Yo es una cosa que también creo que muchas veces no se tiene en el baloncesto tan profesional de hoy en día. En este caso era una relación padre-hijo, pero yo creo que muchas veces los jugadores crecen en base a estas cosas. Entonces, muchas veces los entrenadores que tratan duramente a los jugadores, luego el jugador se da cuenta a la larga, esto ya lo veo como entrenador, que eso te ayuda a crecer como jugador, no el estar todo el rato, que bueno eres, que bueno eres, mira esto que bien lo has hecho, mira esto que bien. Aparte del trabajo, muchas veces el crecer como jugador, pues también va paralelo a un crecimiento como persona, y yo creo que los que llegan a ser grandes jugadores es porque también van creciendo en el aspecto personal. ¿Tú recuerdas de Ger Brown al mejor Adara con el tiempo, no? No, mucho. Yo por las pañanas cuando iba al pabellón, sabiendo que iba a entrenar con Ger Brown, siempre tengo el recuerdo de ir con Arlaucas, yo Arlaucas y yo juntos en el coche, y ver la cúpula de Zurbano, y los dos mirarnos, joder, ahora el viejo este nos va a empezar a chillar. Y luego al cabo del tiempo, pues al contrario, mis recuerdos de Ger son muy buenos, porque creo que me ayudó mucho a mejorar como jugador, y entonces pues eso lo valoras con los años. Ahora, también te digo que él me avisó, el primer día que yo tuve una conversación con él, me dijo que yo iba a sufrir muchísimo con él. En ese momento yo me medio reí como diciendo, bueno, bueno, no será para tanto. Efectivamente tenía razón. Y en el caso del padre entrenador al mismo tiempo, ¿es fácil o difícil el distinguir? ¿Cuándo empezó el entrenamiento? Para ti fue muy fácil. Fue muy fácil en primer lugar porque los compañeros de Pablo pusieron mucho de su parte, ¿no? Tengo que contarte una agregota de hace unos meses. Entonces el primer compañero suyo conmigo como base fue Aitor, Aitor Zárate, ¿no? Y Aitor Zárate solamente estuvo con nosotros un año y su comportamiento fue ejemplar, ¿no? Bueno, luego nos distanciamos, él fue a jugar a Bilbao y hace un par de meses me ha dedicado, me ha regalado y me ha dedicado a una novela que ha escrito muy bonita. Y lo mejor de la novela, además del contenido literario, es una dedicatoria cariñosa, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues por diferentes cosas deportivas nos distanciamos. Se fue a jugar a Bilbao, a Caja Bilbao. Eso demuestra que el paso del tiempo al jugador, si tú has trabajado con él con honestidad, aunque hayas tenido momentos difíciles, bueno, queda un pozo que luego se filtra y queda lo bueno. No queda aquello de decir, bueno, hasta aquel tipo me ayudaba. Y eso me ha pasado con muchos jugadores, ¿eh? Solamente tengo un recuerdo de uno que no fue así, que no viene el caso, pero en general he recogido muchos más agradecimientos que el mantener ese mal momento que se vive cuando quieres que un jugador haga aquella cosa que debe hacer por el bien del equipo. Y luego cuando le dices a Pablo en otros equipos, con otros entrenadores, ¿con qué cojos lo mirabas? ¿Con el de un entrenador, con el de un padre, con los dos ojos a la vez? No, siempre como entrenador. No, porque para mí Pablo en su vida profesional ha sido un jugador. Y yo he intentado ser con él duro en el juicio, ¿no? El deportista profesional alrededor no tiene más que bondades. Amigos que le dicen que la culpa es el entrenador, mujeres que le dicen tal, todo lo que tiene alrededor es algodón. Entonces yo no, yo a Pablo siempre le he juzgado como entrenador y bueno, puede habernos creado ciertas tiranteces, pero al final han conducido a que yo creo que como jugador ha sido mejor la posibilidad. Si todos los jugadores tuvieran un padre que lo pudiera ver como yo lo veía, con ese juicio más esto les hubiera ido mejor, ¿no? Por desgracia los padres en general son una molestia para la vida profesional, ¿no? Después con el paso de los años ya me ha gustado menos verle jugar porque el profesionalismo te hace ser... Bueno, vas perdiendo energía y los primeros 8 o 10 años, sobre todo los 8 primeros, era una gozada verle y era una gozada criticarle y era una gozada estimularle. Luego el paso del tiempo pues te hace defender pues un caballo que ya está un poco cojo, ¿no? Y eso te hace más duro y tanto es así que en los últimos años le he visto muy poco. Y él te lo puede decir, ¿no? Le he visto muy poco. Hombre, también coincide con que yo me fui y ya veíamos menos, pero yo creo que también es normal porque, bueno, en la época en la que tú estás creciendo como jugador es cuando más abierto estás a... a... bueno, a los consejos, a mejorar. Llega un momento en el que tú mismo te vas haciendo más reacio a eso. Aunque lo quieras entender, aunque quieras aceptarlo y aunque te abras a eso, no es tan fácil porque tú también vas teniendo tus propias ideas. Entonces, cuando tú eres joven pues obviamente estás más abierto a recibir información y a partir de que te vas haciendo mayor pues vas teniendo tus propias ideas y luego también hay un tema muy importante que es el tema físico. Obviamente el tema físico vas hacia arriba y luego pues vives más de otras cosas que del físico que obviamente, bueno, pues yo ya al final de mi carrera pues iba bastante más justo. ¿Y el día que le dices, me voy a dedicar a los banquillos, voy a ser entrenador? No, bueno, yo él sabía que a mí me gustaba y yo tenía interés porque, bueno, pues porque es mi vida y porque tengo esa vocación y aunque cree que de falsa moda de modestia o no tenga ninguna modestia en decir esto porque creo que lo puedo hacer bien, si no, no lo haría. O sea, cuando yo jugaba, yo jugaba para ser el mejor. O sea, yo no pensaba cuando jugaba contra alguien que va a ser mejor que yo. Yo intento ser el mejor y como entrenador me pasa un poco lo mismo. Yo quiero ser un gran entrenador y él lo sabía y luego las circunstancias dirán si llegas o no llegas, pero me imagino que para la mayoría de la gente en su ámbito profesional intenta llegar lo más alto, ser lo mejor. Y esa es mi idea ahora como entrenador, es como lo veo. Él yo creo que siempre ha tenido claro que esa ambición mía existía. ¿Y tú conocias ese mundillo? Sí, bueno, yo no creo que se pueda cambiar la vocación de las personas, ¿no? Y entonces, si me dicen que si era lo que quería para mi hijo, no me lo planteo. Hombre, lo que no le he hecho es ocultar las dificultades de la profesión, ¿no? Sobre todo, dificultades de concesiones personales, ¿no? Estás en diferentes ciudades, tienes una vida complicada. Pero cuando estás hablando de una vocación, imagínate, ¿no? La poca gente que trabaja en su vida, en su vocación. El que puede trabajar en su vocación es un feliz. Y yo he sido un feliz porque lo he hecho así. Y entonces, ¿cómo le voy a quitar a él el deseo de hacerlo? Y mucho menos. Luego, cuando tú vives los momentos duros que vives, por ejemplo, en Valencia, imagino que también encontrarías en tu padre un apoyo, ¿no? Una persona que sabía lo que era esa circunstancia. Hombre, claro. Yo creo que él lo primero que me transmite cuando yo decido ser entrenador es, bueno, las cosas que me pueden pasar o que él cree que me pueden pasar o él ve las circunstancias y me las transmite. Lo que pasa es que como entrenador yo tengo que valorar muchas más cosas porque como jugador tú tienes que adaptarte a un juego en el que tú tienes el balón y juegas. Como entrenador, muchas veces tú tienes que adaptar tus ideas a lo que pasa alrededor del equipo, por ejemplo. No solamente te hablo de jugadores. Te hablo del resto del cuerpo técnico, te hablo de las directivas, te hablo de arbitrajes, te hablo de muchas más cosas que como entrenador tienes que controlar que como jugador. Como jugador al final, bueno, yo siempre ponía el ejemplo de que normalmente el jugador termina el partido, más o menos involucrado, bueno, ¿cómo que has perdido? Bueno, estás enfadado, cago en la leche, teníamos que haber ganado, tal, tal, termina el partido, pero bueno, te vas a casa, el día siguiente entrenas, vuelves a preparar el próximo partido y te olvidas. El entrenador no, el entrenador tiene que estar pendiente de vosotros, de la prensa, tiene que estar pendiente de un directivo que le viene y le dice que por qué no ha jugado este. Estas cosas pasan en muchos sitios y son tareas del entrenador, entonces obviamente tienes que estar pues más preparado para todas esas cosas que propiamente para el juego. Lo fácil para el entrenador o realmente lo que todo entrenador le gustaría, si ahora mismo sentaras aquí a 50 entrenadores, no, no, yo solo quiero entrenar. Y a día de hoy yo creo que entrenar es muchas más cosas. Eso no se ha cambiado, ¿no, Pepe? Eso era igual hace 20 años ahora. No, era fácil hace 20 años. Sí, yo he tenido muchísima suerte porque siempre he tenido un interlocutor. En los 9 o 10 años que estuve en Vitoria tuve diferentes presidentes, pero mi relación era con ellos. Y después en mi periclo por España, tanto en Zaragoza como en Valladolid, siempre he tenido un presidente enamorado del baloncesto. Ahora, por desgracia, eso ha cambiado. Y esto hace mucho más duro el trabajo de entrenar. Puedes tener un presidente, y bueno, y es lo que existe en Vitoria, ¿no? En este momento hay un hombre que es presidente vocacionalmente, ¿no? Pero tú recorres luego la geografía española y ayer he leído esta mañana en el periódico que el presidente del foro ha cogido la maleta, la ha cerrado y se ha ido. Del exacto, de Alicante, ¿no? Y eso ya se va repitiendo. Y cuando no es un director de una entidad, pues es un político que a lo mejor le sitúa ahí el propietario, que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el deporte se ha empobrecido mucho. Y ha aparecido otra figura que tampoco está muy definida, que es la del secretario técnico, o el secretario técnico gerente, o el administrador secretario técnico gerente. Y entonces, ahí hay un mando intermedio que en algunos de los casos viene del mundo del entrenador y juzga todo lo que hace el entrenador, y lo juzga para bien y para mal, porque él se sienta entrenador cuando no lo es, porque solamente es entrenador el que entrena, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha perdido mucho identidad. Y hay muy pocos casos en que el entrenador pueda tener la certeza de que con su jefe puede despachar. Y ahora, por desgracia, en la mayoría de los casos no es así. Digamos que Vitoria es una excepción dentro del formato de los clubes actuales. Precisamente ahora que hablamos de este club de Vitoria, dentro de dos días vamos a vivir la tercera final de un equipo como este, ¿no? Quien lo iba a decir hace unos años, pero ahora mismo es una realidad, casi una exigencia. ¿Cómo nos planteamos, cómo os planteáis vosotros esta final? ¿Cómo la veis? Bueno, yo creo que el Tau ha sido el mejor equipo de la Liga CB durante el año. Lo ha demostrado la Neuroliga. La Copa del Rey es un torneo en el que puedes ganar o perder, pero el Tau llegó a semifinales, perdió con el Madrid y ya está. Y luego ha sido el mejor de la Liga regular y llega a la final. Obviamente una temporada tan exitosa como esta y que puedes quedarte sin un título. Pon que ahora pierde con el Madrid y pierde. ¿Por qué? Pues porque Calderón no se recupera, porque Nicolás se ha torcido tal. Entonces, yo creo que el gran éxito del Tau, como tú me has dicho en la pregunta, no es llegar a esta final. Yo creo que es la trayectoria y la identidad que tiene el equipo y cómo transmite su equipo, cómo juega el equipo, cómo después de un partido en Málaga que se pierde después de dos progras y que se pueden quedar tocados, ¡pam!, se levantan y ganan el cuarto. Todo eso transmite mucho y demuestra lo que es la idiosincrasia o lo que es la idea del equipo del Tau. Llevándolo a la final de este año, hombre, yo le veo favorito. Creo que es un equipo que juega muy bien, que tiene muy claros sus referentes, que está basado en un buen trabajo táctico y en un equipo físicamente fuerte y con jugadores importantes en todos los puestos. Y al Madrid le veo un equipo más con altibajos. Un equipo que este año de la mano de Malkovich ha mejorado, que ha hecho una buena Liga regular, un equipo que ha sido más fuerte que lo que ha sido en otros años. Los fichajes obviamente le han fortalecido en todas las posiciones, son Ko, Bullock, Felipe Reyes, pero yo creo que es sin el talento que tiene el Tau. Entonces, bueno, yo dejando claro lo que he dicho primero sobre la trayectoria, creo que el Tau va a ser campeón. ¿Debe? No, yo no lo tengo tan claro. Yo, desde las premisas que da Pablo y que son ciertas, son evidentes, ¿no? Y desde lo que el pozo que el equipo tiene, que el club tiene de campeón, ya no es una sorpresa para este club jugar finales. Y desde luego lo que hicieron el Málaga en ese cuarto partido es una demostración terrible de poderío, veo un Madrid muy fuerte, muy ansioso, con mucha necesidad de éxito, ¿no? Y creyendo en que lo pueden hacer. Entonces yo no le doy tan favorito al Tau. No le doy tan favorito. Y si le doy más favorito es por el hábito que tiene, a ser favorito, ¿no? Ya se acostumbra a ser favorito, que lo es en semifinal europea contra el equipo de casa, ¿no? Y gana. Ese es el crédito que le doy. Pero en cuanto a que en este momento sea un favorito real del play-off para la Liga CB, no lo veo tanto. Bueno, en cualquiera de los casos, compartimos el deseo de los dos, de que este Vasconia sea el campeón, que gane al Real Madrid. Y agradeceros, primero, que nos hayáis atendido, segundo, que nos hayáis acogido en este marco de la moneda. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues ya lo han visto. Pepe Lasso, Pablo Lasso, que nos acogieron en el Hotel Almoneda y estuvimos precisamente charlando con ellos en la misma recepción del hotel. Una de esas conversaciones, pues, que sirven para recordar cómo era el baloncesto de antes, para vivir el baloncesto de ahora y para entender también un poco cuáles son las claves, pues, de por qué el baloncesto está así y cómo este Vasconia está donde está. Sin ningún lugar a dudas, un auténtico placer haber compartido esos minutos de conversación del mundo de la canasta con dos hombres que lo conocen tan bien y tanto como Pablo y Pepe Lasso. Por nuestra parte, nada más. Recuerden que el viernes, a partir de las 8 y cuarto, comienza la gran final que la podrán escuchar, por cierto, en Punto Radio, en el 105.6, la frecuencia modulada, el domingo, segundo asalto y que el miércoles que viene, aquí, en esta casa, en Alaba City Televisión, tendrán un especial Basket Arena que comenzará cuando finalice el partido del Vasconia en Madrid y en el cual contaremos todos los avatares de esa gran final. Esperemos, soñar es gratis, que lo hagamos con un 3-0, si no, no pasa nada, paciencia y mentalidad tenemos de sobra, así que no hay mayor problema. Y sobre todo, disfruten de la gran final, porque es un premio que hay que saber saborear, no es una exigencia, sino un premio y estar ahí es para vivirlo y para festejarlo. Así que vayan.